Bueno, buenos días a todos. Para empezar con la última mañana del Congreso, soy el director de la presa de Emplosi, analista armónico, oriundo del sur de la provincia de Buenos Aires, ex becario Llam, alumno de Segovia, un matemático que ha recorrido gran parte del mundo, ahora está en España haciendo... No sé por qué no se conectan. Y además de sus méritos, parece que es un reconocido asador. Así que todo el mundo espera ser invitado a Bahía para comer. Bueno, lo dejo con su charla, y nos va a hablar de desigualdades con pesos, maximal... No. Weighted maximal inequalities on hyperbole expenses. Bueno. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Por lo menos tengo eco, así que... Bueno, gracias a Seiko por la presentación. Un placer. Ah, Tomás va a practicar español, ¿no? Bueno. Bueno, la verdad que sí. Yo era becario en exactas, pero efectivamente tengo una relación desde mi comienzo en el doctorado con el IAP. Bueno, tengo una voz que me va a corregir. Ojalá me resuelvan los problemas que no. La idea es que no se vea. La idea es que no se vea porque hay que tener varios errores. Muy bien. Bueno, pará. ¿A qué hora empecé? Porque me robaron unos minutos. Bueno. Y ocho. Y ocho. La primera vez que me fui a Segovia fue en esa oficina de por allá. Y sí, desde ese momento, digamos, la verdad que esos cuatro años que estuve en Buenos Aires haciendo el doctorado, vine por lo menos una vez en la semana y a veces a los seminarios. Y bueno, en una etapa que Segovia no tuvo bastantes problemas de salud. Igual Gustavo Corach y mucha gente ya me apoyó. Así que la verdad que tengo el mejor de los recuerdos. Así que es un honor poder dar esta charla aquí en los 50 años del IAP. Así que te agradezco a ti, Francisco, que mandaste el mensaje a la organización por invitarme. Así que Gustavo, Esteban, todos. Bueno, ¿y qué elegí para hablar hoy? Bueno, resulta que en Madrid, tomando mate y comiendo jamón con Jorge Antezana, que es un miembro del IAM, justamente, es investigador del IAM y dirigido por Demetrio y Gustavo, nos pusimos a trabajar en este tema, a ver qué pasa con los pesos en los espacios hiperbólicos. Y bueno, me parece una pasión más que oportuna, a los 50 años del IAM, contar este trabajo con Jorge que tenemos de manera común. Así que bueno, ¿de qué va esto? Bueno, voy a... Por supuesto que aquí veo gente que sabe mucho mejor que yo de estas cosas, pero creo que también hay gente que está un poquito más alejada de la temática, entonces voy a tratar de definir cosas que son bastante básicas en este contexto, pero les pido perdón a los que ya lo conocen en detalle, pero bueno, para que sea un poquito lo más general posible. Digamos, el objeto relevante de la charla va a ser ese operador maximal, que está en un curso de análisis real básico, lo visualizamos. Alguien que tuve de estudiante en un curso de análisis real, no sé si aprendiste algo conmigo hace 20 años, bueno, así que bueno, me trae buen recuerdo esos cursos, no sé si no está regla por aquí, también lo tuve, hay varios jóvenes, estos chicos jóvenes de ahora, no saben real, culpa mía, digamos. Bueno, el operador maximal es el supremo, hay varias observaciones para hacer aquí. Este es un operador, este estoy considerando la maximal centrada, eso en el contexto este, digamos, en el contexto, digamos, Euclidio, donde yo tengo la bola Euclidia, no es muy relevante, ¿por qué razón? Porque en realidad, la medida esta, la medida Levesque de la bola, en el contexto Euclidio duplica, y entonces si yo cambiara un poco el punto, agrande un poco la bola, y si no la consideraba centrada, salvo una constante que depende de la dimensión, ese operador se comportaría esencialmente la misma. para problemas que no tengan que ver con la dimensión, ya esa es otra historia. Pero para problemas de los que vamos a tratar hoy, que no tienen que ver con la dimensión, en realidad, si esto, digamos, fuera centrado o no, en este contexto, da igual. Pero en el contexto que vamos a trabajar hoy, es muy relevante. ¿Por qué razón? Porque la medida que va a aparecer en el espacio que vamos a estudiar, no tiene esa propiedad de duplicación. ¿Está bien? En la teoría de pesos, digamos, hay un trabajo súper famoso, que seguramente las clases AP de Mac, que lo han escuchado, pero hay un trabajo anterior, que para mí es un starting point realmente relevante en la teoría de pesos, por diferentes razones. Por supuesto que el de Mackehaw encontró exactamente la caracterización para P mayor que uno, pero hay un trabajo que, en el extremo, en el end point, es un trabajo de Pfefferman y Stein. Por supuesto que había trabajos de teoría de pesos previos, previos a estos trabajos, pero en realidad eran trabajos asociados a casos particulares, pesos potencia, además. Hay un trabajo de los 60, de gente de Bahía Blanca, Pansone y Benedek, que estudian pesos para la transformada de Gilbert, pero pesos potencia, sin mucho antes que... Por decir un ejemplo, de gente que conozco y conozco sus trabajos. Así que, claramente no puedo decir que aquí comienza la teoría de pesos, pero sí desde el punto de vista general, donde yo tengo un W. Bueno, cada vez que yo diga pesos, para lo que no está en temática, aparece un... Y si digo W, no es que me haga llegué, pero bueno, a veces me pega... W o me da, digamos, no está daño de más, que digo de metro, y me regañan, dirían, no, me retan, W es una función no negativa, medible siquiera localmente integrable. Eso es un peso. Entonces yo tengo una medida subsacente en un espacio y cuando lo multiplico por W, le cambio la densidad. Y eso me da una nueva medida. Bueno, cuando hable de un peso, en realidad estoy considerando una medida de esa manera, cambiada o perturbada por esa densidad W. Bueno, ellos probaron, yo no sé si se ve bien esto, pero bueno, ¿se ve más o menos bien? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué probaron? En el extremo, probaron una generalización de algo bien conocido, que es el tipo débil 1 a 1 del operador maximal, probado por Harvey Littier, en el caso unidimensional, y bien en el caso de más dimensiones. Es decir, vale, que yo no puedo poner la norma L1 de la maximal aquí, pero puedo poner esta variante, creo que todo el mundo sabe que esto es un poquito más, más en general, tiene la posibilidad de ser más chico que la norma L1, pero fíjense, aquí, si yo tuviera la norma, la norma, digamos, la norma L1, no voy a poder poner lo que tengo aquí, pero si tengo esta norma débil, digamos, esta norma débil de la maximal respecto a la medida que determina el peso, puedo sacar la norma 1 aquí de la F, pero con una especie de dualidad, me aparece del lado derecho, en lugar del W que tenía al principio, no se mantiene ese W, sino lo agrándula, la maximal, por el tema de diferenciaciones, el supremo de los promedios va a ser más grande que el límite, en general, va a ser mayor que el W, ¿de acuerdo? Eso, en general, eso pasa, y para acá, en general, salvo que pida alguna condición geométrica de decir que esto esté controlado por W, no voy a poder decir que puedo dejar W en ambos, ¿de acuerdo? Es decir, eso da una condición geométrica, existen y existen pesos no triviales que se llaman la clase A1 de Machenhaus, pero en realidad para mí es la clase A1 es la clase de Febbermanstein, porque aquí ya se sabía que si yo a esto lo reemplazo por W poniendo una condición geométrica, no solo las constantes cumplen eso, hay más clases, más funciones que cumplen eso, eso sería la clase A1, ¿y qué tendría de gracia eso? Que puedo dejar el W aquí y el W aquí, entonces extiendo el tipo débil 1 a 1, no solo es cierto para la medida Lebeck, sino para una clase de medidas que dependen de un peso de W que cumple esa condición, ¿de acuerdo? Bueno, bien, eso es si yo tengo alguna condición geométrica, pero si no tengo ninguna condición geométrica siempre tengo esa S, bueno, no me importa cómo sea W, eso siempre vale, claro, muchas veces el M de W podrá ser muy grande, bueno, que lo sea, entonces la F tendrá que ser vía restrictiva para que... Pero no es un operador, imagínense, yo pusiera la norma L1 aquí de M de F por W y es que fuera un operador lineal, sería pasar la M al W, si fuera lineal eso sería trivial, ¿sí? pero no lo es, ¿sí? Y entonces esta desigualdad es bien sutil, la prueba es, en este contexto es bastante similar a si no estuviera el W, porque depende del lema de cubrimiento, la estructura del espacio es muy buena, la medida subyacente del espacio duplica, y entonces con algún lema de cubrimiento yo podría probar eso de manera más o menos sencilla. ¿Para qué lo probaron Pfefferman y Stein? Bueno, lo probaron porque inmediatamente implica extensiones vectoriales del operador máximo, esa fue la motivación del artículo de ellos. Bueno, obviamente como ya mencioné, para mí es un precursor de la teoría de pesos, si puedo en algún momento voy a decirlo de la extensión vectorial, y digamos, claramente la gente que ha trabajado en nuestra población va a coincidir conmigo de la relevancia de esa primera línea, la teoría de extrapolación, una teoría dentro de la teoría de pesos, que yo puedo tener una estimación en algún punto fijo del parámetro y lo puedo, si vale para toda una clase de pesos, lo puedo extender a un segmento o una recta mucho más grande de ese parámetro. Es una cosa bastante potente. Pero, digamos, no vamos a entrar en eso ahora. Pero, para mí, este resultado, de alguna manera, es también la prueba, el comienzo de la teoría de extrapolación. Yo creo que, por ejemplo, si uno piensa en extrapolación, uno puede leer el libro de Carlos Pérez de extrapolación de pares de pesos y este trabajo es el comienzo de esa teoría de extrapolación. Al menos ese es mi punto de vista. Por supuesto, después vi Rubio de Francia, un español muy genial y realmente desarrolló una teoría que es fundamental hasta el día de hoy. Hay muchos resultados que se obtienen usando la teoría de extrapolación. Bien, esa es la motivación. Digamos, esta desigualdad va a ser para nosotros una motivación, pero, ¿en qué generalización? Bueno, hay dos posibles generalizaciones de esto inmediatas. Hay muchas más, pero hay dos inmediatas. tal vez no es tan común que los que hacemos teoría de pesos expliquemos esto, pero a mí me parece que en un contexto general es importante decir lo siguiente. Cuando uno va a estudiar dos, supongamos que quiere comparar operadores. Esa es una posible línea de generalización de ese resultado. Quiero, por ejemplo, la transformada de Hilbert, posiblemente todos. El que no, en general sabe que es un operador más singular que la máxima. Por ejemplo, es muy fácil de verlo en el infinito. Tomamos una función acotada, le calculamos la transformada de Hilbert, acotada del soporte compacto, le calculamos la transformada de Hilbert, en general, salvo muy particular, esa nueva función va a explotar en el infinito. No va a ser acotada, aunque la función lo pueda. Entonces, en el extremo de la derecha, pensando en el infinito, es el extremo de la derecha, son incomparables. Pero si uno baja, empieza a bajar en P, si una función está en LP, la maximal está en LP y la transformada de Hilbert también. Vale el tipo débil de la maximal y también vale el tipo débil de la transformada de Hilbert, en el extremo, en el endpoint. Pero qué pasa si tengo peso. Los pesos de la clase AP, para el que lo sepa, el que no lo sepa, no importa, ya aparecerán en un momento. La clase de Manker va a dar exactamente la misma clase de pesos. Para la maximal, es esa clase AP, o para la transformada de Hilbert. Se parece bastante en el LP de un peso, cuando el peso está en AP, que es donde tiene sentido, porque ahí se mantiene acotado. Bueno, ¿qué pasa en el extremo? También lo mismo, en el 1, es tipo débil 1 a 1, si le cumple esa condición que dije, que M de W, va a ser menor o igual que W. ¿Y dónde empieza a haber una distinción en el extremo de la izquierda entre la máxima y la transformada de Hilbert? Si uno pone pared de pesos. Si uno pone pared de pesos, piensa que aquí pusiera ese operador transformada de Hilbert, para el que lo conoce bien, y si no es otro operador, no la maximal, no viene al caso ahora a la definición, yo pusiera la transformada de Hilbert aquí, y me pregunto si vale exactamente esta desigualdad. Y aquí no la transformada de Hilbert, sino la maximal, este mismo operador que está aquí. Entonces, eso se llamaba, o se llamó, conjetura Mckenhoff-Widen, porque en algún momento, Mckenhoff en un lugar lo escribió, pero nosotros hablamos de asidentemente con Carlos, por un intercambio de mail, que Mckenhoff-Widen estuvieron pensando en su problema. Bueno, sí, también, eso es bien fino, porque no le pido ninguna condición geométrica al W, y si la transformada de Hilbert y la maximal tiene lo mismo. Bueno, eso es falso, lo probó Reguera y Thiele, probaron que eso no es cierto, y hay variantes de que aquí puedo poner un operador un poquito más grande, Carlos sabe muy bien de eso, y no quiero entrar en el detalle de eso, porque si no, no avanzaríamos, pero sí que, bueno, y con esto terminamos. Gustavo, ¿tenés preguntas? Bueno, entonces, nada, esa es una posible generalización, entender, entender, o una posible aplicación de por qué entender una desigualdad pesada de este estilo, entender cuán diferente pueden ser dos operadores, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, entonces, bien, otra posible generalización, y que tiene relaciones, ¿qué pasa si en lugar de estar en RN, estoy en otro espacio? Es decir, la maximal, inclusive el tipo 1, tengo un espacio métrico de medida, y defino la maximal, ya tengo una bola, tengo una distancia, puedo definir una bola, puedo definir el supremo que definimos al principio, y me puedo preguntar si vale el tipo del 1, 1 de ese operador, bueno, digamos, es una pregunta perfecta, bueno, y para cualquier espacio métrico va a ser débil 1, 1, no, les aseguro que no, y entonces, cambia el operador, si cambia la estructura de este espacio, y claramente que cambia el operador, entonces, ¿bajo qué condiciones puedo tener un espacio, digamos, donde ciertas cosas van a valer o no van a valer? Bueno, entonces, ese es claramente cambiar el espacio aquí, y cambiar la estructura de la medida, va a cambiar el problema, ¿sí? Bueno, entonces, esa es otra posible generalización, que de alguna manera, lo que vamos a hacer hoy, es una variante de generalización que mezcla las dos cosas, estudiar otro espacio un poco más, diferente de medida, pero ver si el operador maximal se comporta de manera más singular, ¿y cómo entenderlo eso? Bueno, en el transcurso de la charla lo voy a tratar de convencer de eso, bueno, entonces, en un espacio métrico en general, yo puedo tener esta definición, que nada, era simplemente para, es un espacio métrico con una medida, yo puedo definir ese operador, ahora bien, ¿qué es? Bueno, dígame, ¿eso es de tipo de 1-1-1? Bueno, ustedes me tienen que preguntar ¿qué propiedad tengo de X y de Mu? Si no, no me pueden decir nada. Bueno, bien, entonces, resulta que en los, a finales de los 70, es motivado porque Stein con Claire habían probado usando una representación de la transformada de Fourier que en espacios, digamos, en espacios, en LP, el operador maximal en un espacio bien abstracto, digamos, espacios no compactos, simétricos, ¿sí? De alguna manera, el ejemplo para nosotros van a ser los espacios hiperbólicos hoy, que en breve los voy a definir, había un contexto bastante más general donde el RN también es espacio simétrico no compacto, bueno, pero hay otros espacios simétricos no compactos cómo es el comportamiento de la maximal, bueno, Stein y Claire que habían probado, creo que en el 74 o por allá, que era usando la transformada de Fourier y que sobre esa estructura la maximal estaba cotada en LP y ellos, en ese paper largo donde hay un montón de problemas súper espectacular que están problemas de la maximal sobre curvas y demás, uno de los problemas, el problema 7 en ese artículo dice ¿qué pasa con el tipo débil 1-1 de la maximal cuando yo tengo curvatura negativa del espacio? Por ejemplo, para ponerlo en la práctica un espacio hiperbólico, en breve voy a decir a qué me refiero con un espacio hiperbólico y no se asusten si no saben del tema porque lo único que va a ser relevante para nosotros es cómo es la medida de la bola en ese espacio, como sabemos que la medida de la bola en el espacio es R a la N, bueno, sabemos cuál es la medida de la bola en el espacio hiperbólico y con eso va a ser suficiente para entender lo que vamos a charlar hoy en esta justamente esta charla. Entonces, ellos se preguntaban ¿Verdad? Bueno, como digo, digamos, esa es una definición abstracta, lo que sea, de qué es el espacio hiperbólico. Podríamos hablar del disco de Juan Caré y qué medida le voy a dar una medida a ese espacio de manera que cuando me acerco al borde explota mucho la medida. Concretamente, si no saben de espacios hiperbólicos, no hay problema. Yo tengo una definición de un espacio que cumple ciertas propiedades y una vez que tengo esas propiedades defino la maximal como lo podía hacer en cualquier espacio métrico con medida. ¿Qué me pasa con la medida aquí? Y esa es la relevancia, por lo menos para la charla de hoy, es que tiene este comportamiento. Fíjense lo que pasa con la medida. No sé si se llega a ver, pero lo que dice aquí es Rn sobre 1 más Rn R a la n por e aún la exponencial de n-1, supongamos que estamos de n es mayor o igual que 2 y tienen fija en n igual a 2 y da igual para la charla, entonces me quedaría e a la r por R al cuadrado sobre 1 más R al cuadrado. ¿Qué pasa? Cuando R es muy chiquito, cuando R es muy chiquito, es como Euclidio, porque esto es como una constante y me queda el R a la n, ¿sí? Decrece al 0 como R a la n, como si fuera Euclidio. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando R es muy grande? Cuando R es muy grande, esto es como el 1 y esto es exponencial en R. Entonces, el problema central, el problema central, piensen en lo siguiente, duplicar en R. Imagínense un R muy grande, tomo el doble de ese R y entonces me cambia la exponencial en el 2R. Explota mal la constante de duplicación de manera exponencial con el R. no tiene ningún control de tipo, porque hay teoría de pesos ahí, obviamente cuando el espacio tiene una medida subyacente duplicante, pero más general, puede ser que el espacio tenga una medida que cumple algún tipo de restricción de crecimiento polinomial en el R. Pero exponencial, teoría de pesos general, les aseguro que no hay, me podrán corregir gente que aquí sabe mucho más que yo, pero yo estoy casi convencido que no, sacando algunos resultados recién. Bueno, entonces, el principal problema de la estructura de este espacio para tratar de hacer teoría de pesos es esa, que la medida de la bola cuando R es grande tiene crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? Y eso, por alguna razón que va a estar, se mezcla con otro tipo de estructura, los árboles regulares que tienen muchos hijos o otro tipo de estructura que resulta que por alguna razón tienen un tipo de relación con el espacio hiperbólico. Ya vamos a llegar a eso cuando basamos un poquito en la chaca. Bueno, esa es la problemática. Entonces, fijamos ese espacio hiperbólico, insisto, si quieren pensar el problema en el disco hiperbólico dimensión 2 y bueno, la medida cumple eso que está ahí esencialmente con N igual a 2, ya está, ya estamos hechos porque para nosotros es, quiero decir algo, la pregunta de Stein y Wenger era más general que los espacios hiperbólicos. Era un contexto donde por ejemplo, en breve voy a mencionar el trabajo de Stromberg, él probó en ese contexto, pero hacer teoría en ese contexto general, teoría de peso en ese contexto general, para mí. Entonces, nuestro espacio va a ser esto, el espacio hiperbólico, o una variante o reformulación de alguna de las variantes de los espacios hiperbólicos. Bien, como decía, Stromberg resolvió ese problema 7 o parte de ese problema 7 porque la verdad que yo creo que Stein y Wenger trataban de decir, vamos a entender qué pasa con la maximal o cómo es, cuán singular es la maximal, si es igual de singular que la maximal en el espacio hiperbólico o en general los que tengan curvatura negativa. Entonces, Stromberg respondió que vale el tipo de B11 y eso dice, wow, se comportan parecidos, se comportan igual, también vale el tipo de B11 aunque la maximal no tengo esas variantes de cubrimiento o tengo esa problemática de que crece exponencial en el radio la bola cuando el R es muy grande y sin embargo vale el tipo de B11. Bueno, entonces ahora vamos a la motivación de la charla al principio, realmente se comportan igual la maximal en el RN es un espacio simétrico que se diferencia mucho del hiperbólico porque uno tiene curvatura nula y el otro tiene curvatura menos uno no hay nada que diga que la realidad uno es por supuesto que habrá cosas que lo dicen las desigualdades les voy a mostrar ahora es una señal de que realmente es más singular y en ese sentido es lo que trataba de transmitir al principio es decir las desigualdades pesadas son más finas para determinar cuán diferentes pueden ser o qué singularidad puede tener un operador en relación a otro o a sí mismo cambiando la estructura del espacio bien muy bien ¿cómo hace Stromberg para probar esto? no voy a hacer los detalles yo les puedo asegurar que no se puede aplicar para el teorema que les voy a mencionar bueno nosotros no sabemos con Jorge no sabemos cómo aplicar la técnica de Stromberg porque sencillamente el operador que le queda a Stromberg que es un operador de convolución un poquito más grande puntualmente que la maximal y tiene que estimar eso porque en este tipo de problemas pasan dos cosas naturales por la naturaleza del problema la maximal enseguida se descompone en dos operadores uno local ¿por qué razón? porque va a ser como el euclidio y uno global donde ya sé que voy a tener la forma exponencial la problemática es estudiar el lejano Stromberg usa una representación de un cierto operador que estima la maximal como una convolución que es lo que hicieron Kler y Stein pero digamos tiene que trabajar y entender eso y no es trivial para nada y hay varias cuestiones digamos asociadas a la homogeneidad de la medida que permiten deducir bueno su teoría ese operador al día de hoy yo no sé probar o no sabemos con Jorge probar si tiene la misma desigualdad que nosotros probamos para la máxima ¿está bien? con lo cual no tengo claro que se puede aplicar esa técnica pero ojalá se pudiera aplicar y se resolvería también para ese problema pero no no es claro para nada y entonces tenemos que ir a otra línea otra variante o otra técnica que resulta que ahora nosotros hemos digamos que no es no es nuestra pero nosotros entendimos cómo la estructura podemos aplicarla en este contexto continuo ya iremos a eso bueno nada era simplemente que en principio nosotros no tenemos idea cómo aplicar lo de Stromberg para la desigualdad que queremos ¿y qué desigualdad queremos? bueno simplemente un poco de notación cuando la medida de un peso es simplemente la integral del peso en ese conjunto respecto a esa medida mu que es la hiperbólica y entonces la pregunta es si vale la misma desigualdad que probaron Fefferman Stein en el caso Uclid ¿sí? es una pregunta natural y diría otra vez que en realidad es más fino decir que vale el tipo de L1-1 lo implicaría pero digamos ahora es la relevancia si aquí yo puedo dejar la misma el mismo operador vuelvo a repetir muy importante aquí que cuando aparece la M aunque no aparezca ninguna C estoy pensando en la maximal centrada porque aquí también tiene que aparecer la maximal centrada yo podría hacer trampa y poner otra maximal que no es centrada y en este contexto estoy haciendo trampa ¿sí? claro que eso lo podría probar pero eso no es lo que buscamos tiene que salir la maximal centrada a la derecha ¿de acuerdo? porque en este contexto donde hay exponencialidad el promedio se puede controlar es menor que la maximal en el centro de ese punto pero no no es menor que el ínfimo de la maximal en todos los puntos que es lo que suele pasar en el caso suplido para considerar condiciones necesarias y demás ¿sí? porque yo solo agarrando un poquito la bola y ya está aquí no puedo me muevo un poquito se va a ver más extremo cuando pase al caso discreto pero me muevo un poquito y puedo hacer explotar la medida ¿de acuerdo? bueno nosotros MS para el que no conoce MS MS es una notación busco algo más de integrabilidad si S es mayor que 1 MS es un operador más grande que M cuando S es 1 a veces pueden parecer si la G de ahí tiene alguna propiedad pero si no en general MS es un operador más grande ¿sí? es realmente esta función simplemente por Helder es más grande que si pongo S igual a 1 cuando S es mayor bueno y entonces cuando gano algo ahí siempre en las entradas sí que podemos probar el teorema ¿sí? y el teorema que probamos con Jorge uno de los teoremas que probamos con Jorge es que vale la desigualdad de Feffler-Mannstein ¿sí? si aquí ponemos la máxima de la centrada pero si aquí a la derecha no ponemos M ponemos algo más grande MS ¿sí? perdemos un poco de información ¿de acuerdo? es decir tenemos que poner algo más grande tenemos que poner algo más grande o nos sale poniendo algo más grande bueno no tenemos que poner algo más ¿por qué? porque en realidad en realidad y esta la combinación de ambas cosas habla de la singularidad de un operador en el espacio donde esté viviendo si no ponemos M si no ponemos MS el resultado no va a ser cierto ¿qué podríamos poner M? no se puede podríamos poner una iteración de M sería razonable pensar que puedo poner M2 M de M si el que haya estudiado problemas de este estilo para las integrales simulares con cierta regularidad sabe que puede poner la iteración de M no se puede poner M2 no se puede poner M3 no se puede poner ningún M M para ningún M natural ¿sí? no es posible ¿de acuerdo? así que realmente esto es desde el punto de vista de iteraciones de las maximales ya no podemos no podemos poner algo más chiquito que esto con las entradas insisto con las entradas ¿sí? bueno no sé si esto se entiende yo no podría poner ninguna iteración de la maximal a la derecha es falso podemos encontrar un contraejemplo bueno muy bien ¿estoy? bien bueno ¿y cómo lo probamos? es decir por ahora la variante de esto que sabemos es cuando W es 1 y lo probó Stromberg de hecho esto es un caso particular de Stromberg voy a volver a repetir eso nosotros no estamos en la generalidad de Stromberg podemos decir generalizamos Stromberg sí en el caso hiperbólico generalizamos pero no el resultado de Stromberg puedo repetir eso porque realmente lo de Stromberg es fascinante que él pruebe en esa generalidad el tipo de debilidad entonces ojalá podamos en algún momento obtener una desigualdad de este estilo en esa pero aún no lo sabemos hoy lo sabemos hacer para hiperbólico que tiene la problemática ya tiene la problemática de la exponencialidad del radio cuando tramos pero bueno no es el contexto tan general de Stromberg entonces bueno pero si no tenemos lo de Stromberg no podemos aplicar lo de Stromberg ¿qué hacemos? bueno algún referí me podría decir que hay mucho de la teoría de pesos por ahí dando vuelta pero nada se aplica a este problema ¿no es cierto? entonces bueno busquemos qué podemos hacer bueno y entonces resulta que si nosotros encontramos qué podemos hacer gracias a que con un postdoc Israel Rivera Ríos y Martín Safe un muchacho que trabaja en teoría de grafos digamos encontramos encontramos una forma de generalizar un resultado de Nahor y Tao en el contexto voy a aclarar no es sólo de Nahor y Tao el resultado es de Colin Medansetti y Nahor y Tao pero nosotros lo que siempre aprendimos fue la prueba de Nahor y Tao porque vimos es un trabajo que fue como en simultáneo y cuando vimos publicado el trabajo de Nahor y Tao había un una nota al pie que decía que también lo habían probado Paul y Medansetti pero ya vamos a llegar a eso que es en el contexto discreto uno dice ¿qué tiene que ver con esto? bueno tiene bastante que ver entonces nosotros habíamos encontrado una variante de la desigualdad y resulta que eso de alguna manera es lo que nos hizo entender bien dónde está la clave en la prueba de Nahor y Tao del caso discreto y poder transmitirlo al caso contigo entonces digamos de alguna manera digamos esto es una cosa completamente filosófica sin pero piensen lo siguiente la maximal es el supremo de los radios la maximal obviamente va a ser menor que la suma de los promedios esos el supremo de los promedios sobre los radios la maximal va a ser digamos obviamente menor que sumar todos esos promedios eso va a ser terriblemente en algún momento adecuado el hecho del crecimiento exponencial del radio hace que uno está parado en el conjunto apropiado esa suma de los promedios no es tanto más grande que la mayoría que ganan los que son chiquitos los radios chiquitos porque los radios muy grandes se van a comer a los promedios en algún sentido si uno entiende eso entiende el argumento digamos no es eso el argumento de Nahor y Estado bastante más profundo pero filosóficamente pasa eso entonces el punto central es cómo poder entender eso cuando yo perturbo la densidad bueno y esa de alguna manera es nuestra contribución más allá de que ahora voy a hacer un montón de cuentas sea pero a mí me parece que si alguien digamos puede transmitir un poco qué ideas hay atrás es mejor que me crean una cuenta bueno como les decía es natural en este tipo de problemas siempre y mucho más en el caso por ejemplo una problemática en el caso discreto que nosotros aunque supiéramos resolver el caso discreto en el caso discreto esta problemática de dividir no existe porque por el caso local es un punto es el valor de la función el caso discreto es más fácil en el sentido tiene el caso discreto uno pasa al caso continuo bueno a veces puede a veces no se puede hay como una heurística entre el espacio hiperbólico y los árboles regulares yo puedo meter algo de regulares dentro de los espacios hiperbólicos bueno sí hay una heurística pero de la prueba de uno dame la prueba del otro y siempre pasa eso alguien tiene que hacer la prueba yo puedo decir no sé capaz que hay gente con más visión y dice no sí ahí está la otra prueba pero cuando uno se ensucia la mano tiene que hacer la prueba a veces las cosas efectivamente siguen una similar y a veces no bueno como les decía digamos nosotros vimos un paper del 2010 de Naorita donde ellos prueban voy a voy a voy a hacer voy a mostrar el dibujito más fácil miren miren vamos a vamos a cambiar un poco el espacio acá tenemos un espacio métrico con una medida de la siguiente manera tomen tomen este árbol con raíz que todos todos tienen dos hijos ¿sí? pero podrían tener cada hijo ¿sí? ¿de acuerdo? da igual y la gracia de Naoritao es que probaron probaron que no importa qué número de hijos tenga fijado ese número de hijos K la realidad vale el tipo débil 1-1 de la maximal que ahora la voy a definir ahí vale el débil 1-1 para constante independiente de K ¿por qué hicieron eso? ellos hicieron un trabajo donde encuentran una condición micro doubling para probar ciertas sobre espacios métricos cierta caracterización cuando la maximal va a ser de tipo débil 1-1 y resulta que ellos visualizaban que hay una relación muy directa entre la duplicación o aparentemente la duplicación y el tipo débil 1-1 y cuando explotara la duplicación tendría que explotar el tipo débil 1-1 pero resulta que encuentran este bicho súper súper que no vale eso para nada decir porque digamos la constante de duplicación si tuviera K hijos la bola mide K a la R entonces K a la 2R es como K a la R así que explota eso muy mal exponencialmente fijado el K en R y sin embargo vale el tipo de constante que no depende de K entonces ellos se toman una sección de ese trabajo para escribir la prueba de esto que no es combinatoria elemental una prueba elemental combinatoria pero lo hacen justamente porque dicen wow es decir como esto explota muy mal igual el debe 1-1 entonces hay algo más atrás en las estructuras hay algo más por lo que duplique la medida o tenga algún tipo de control bueno entonces ¿cómo se define aquí la distancia en un grafo o en un árbol mejor dicho como hay un único camino simplemente el número de los lados que hay y la medida es la medida de contar entonces yo tengo densidad bueno entonces en este contexto yo tengo nuevamente una maximal es un espacio métrico tengo la maximal centrada y se puede probar el tipo de bueno lo que probaron bueno fíjense eso que les decía la bola aquí mide como como K a la R ¿sí? entonces realmente bueno digamos si K es 2 es una cosa y tuviera dimensión 2 o es como le pasa al hiperbólico ¿sí? bueno entonces ellos digamos nahoritado y simultáneamente Colin Medansetti probaron que va el tipo W1-1 en el trabajo de Colin déjenme decirlo porque en el trabajo de Colin Medansetti dicen que la deducción esto podría haber se puede deducir ese tipo W1-1 de un trabajo de los 80 de Rochberg y Tableson de cosas de probabilidad pero bueno aparentemente Colin conoce cómo pasar los resultados para decir que eso va el tipo W1-1 pero ellos tienen ese trabajo porque tienen una prueba autométrica entonces la prueba geométrica de Colin Medansetti saben en qué se basa para los árboles se basa en la prueba de Stromberg de los hiperbólicos o de los entonces nuevamente ellos hay una afirmación que dicen que lo de Nahor y Tao es similar y para mí no es similar sencillamente porque nosotros no podemos obtener lo que obtenemos usando lo de Nahor y Tao porque en ese sentido hay una diferencia esencial que es la siguiente supongamos que tengo una función o una serie converge bien eso es una información pero qué pasa si yo sé que los términos decrecen geométricamente esa es otra información mucho mejor ¿de acuerdo? bueno en Nahor y Tao para mí está lo segundo ¿sí? ¿por qué razón está lo segundo? porque tienen estiman exactamente la maximal el ador más grande que estima la maximal y ahí hay una pequeña sutileza pero es clave en nuestro argumento ¿de acuerdo? bueno bueno muy bien entonces lo primero que debo decir es que nosotros teníamos una ventaja para estudiar lo hiperbólico ya sabíamos generalizar lo de Nahor y Tao gracias a este trabajo que tenemos con Israel y con Martín y entonces efectivamente aquí también perdón aquí también es sharp esta desigualdad lo mismo hay mayor singularidad puede no depender de la constante K el tipo de L1-1 esta generalización si yo pongo W vale MSW y es sharp ahí ya se está leyendo en este tipo de estructura de crecimiento exponencial de la medida que voy a necesitar algo más fuerte que la maximal o que era la maximal y así sucesivamente pero claro eso resuelve el problema no eso no resuelve el problema entonces la heurística es nosotros Kowling Medansetti usan lo continuo y pasan al discreto para hacer la prueba lo hacen escriben un trabajo es decir no es que dicen bueno podría ser por lo de Stromberg y ya está y es una observación en otro país no hace y nosotros y nosotros lo que vamos a hacer es la otra dirección es decir podemos de lo discreto obtener una generalización en lo continuo bueno podemos podemos trabajando podemos bueno y entonces si yo tengo 20 minutos déjenme hay una desigualdad ahí terrible no se asusten vamos a explicarlo un poquito eso eso es el caso continuo pero imagínense ven que aparece un conjunto E y aparece un conjunto F podría hacerse podría leerse para que sepa como una especie de L1 restringido de del promedio A sub R el promedio es simplemente fijar un R y tomar el promedio no hay ningún supremo ¿por qué digo esto? porque vamos a estudiar promedios y después poder sumar estudiar promedio de manera tal que por ejemplo si ustedes tienen un promedio si ustedes tienen un promedio es un operador todo junto el promedio entonces imagínense que ustedes tienen esto que está aquí hacen esta cuentita trivial F no negativa y aquí tienen A sub R y bueno el promedio obviamente es más chico que la máxima entonces para un promedio más vale que vale una desigualdad como F no negativa trivial inclusive en L1 el supremo no está en L1 en general vale el débil pero en A sub R entonces esto está bien el problema está que si yo en algún momento tengo que sumar en R acá no tengo ninguna información entonces el problema está en si yo tengo esta desigualdad a ver si puedo tener esto pero con una constante aquí que decaiga en R de manera tal que me permita sumar en R bueno ese es el objetivo cuando no tengo peso resulta que esa desigualdad en el caso discreto es lo que le permite a Nahor y Tao tener ese decaimiento que es necesario cuando tenemos pesos bueno la cosa se complica y aparece el S pero se puede probar eso que está ahí ahora fíjense esto es abstracto no importa que sea espacio hiperbólico ahí está E y F podría ser E y F en el árbol y es igual ¿entienden? ahí es una abstracción simplemente da igual el promedio tiene que ser el espacio que sea es una abstracción da igual eso ahora bien cómo probar esa desigualdad no da igual ¿y por qué esa desigualdad? va a alcanzar bueno porque hay un decaimiento en el R ¿sí? hay un decaimiento en el R que en algún momento me va a permitir sumar y tiene que ¿y de qué depende ese decaimiento? miren aquí depende aparece R sobre S' más 1 cuando S es 1 S' es infinito y no tengo decaimiento se fue y está bien que se vaya porque no vale cuando S es ¿de acuerdo? entonces el decaimiento tiene que eso está eso en eso tuvimos suerte digamos porque la realidad el argumento podría ser podría no ser Sharp el argumento es decir la matemática a veces es muy sorprendente el argumento nos da lo que tiene que ser no podemos tener decaimiento si es eso bueno y entonces aparece y por eso tiene que aparecer MS bueno entonces perdón perdón pero pero es que a mí me parece importante acá yo puedo hacer ahora algunas cuentas allí terminar la prueba a ver qué implica eso pero digamos por ejemplo yo a cualquiera de análisis le digo ¿pero qué tiene que ver eso con el tipo débil 1 a 1 de la máxima? miren esa desigualdad eso es lo que prueban ahorita ¿dónde hay acá algo que tenga que ver con la con el tipo débil o con algo que escribí aquí? bueno esto que está aquí esto que está aquí esto es el número de pares X y de manera tal estoy en el discreto estoy en el arbolito ese que dibujé entonces el número de pares X y de manera tal que la distancia entre X y es R ¿cómo se puede leer eso? bueno ¿saben qué? esto que está aquí es exactamente E perdón si tuviera el caso K a la R por la integral de A sub R de la característica de E ¿saben qué? en F si ustedes escriben ¿qué es esto? esto es el promedio de todos los que distan están en este punto y distan R es exactamente esto que está aquí es esto ¿y por qué el K a la R? porque en el promedio divido por K a la R porque la bola mide K a la R ¿sí? créanme eso es decir si está en el en el vértice en la raíz vale K a la R y si está en otro vale muy parecido acá ¿sí? entonces fíjense lo que dice esto es menor o igual que esto que está aquí muy bien pero me comí este K a la R que iría aquí esto esto que está aquí es esto pero yo tengo esto que está aquí así que tengo que ir por K a la R esto sin esto es esto que está aquí bueno y entonces me aparece me aparece eso entonces miren que es como lo que escribí al principio como una especie de desigualdad L1 restringida y un control allí que no es 1 sino en el 2 pero con un decalimiento en el R en el K acá piensen que es un número grande piensen en el 2 o piensen en 800 millones acá aparece un menos no aquí no porque este para que sea el promedio tengo que dividir por K y multiplicar por K ¿sí? entonces bien ahora me gustó más ¿por qué razón? porque ahora resulta que esa desigualdad no voy a hacer más cuentas aquí para no ¿sí? esa desigualdad me dice que el A sub R tiene un comportamiento débil en el L1 porque hay que tomar el F que sea el promedio le gane a algo gane al 1 lo que sea tiene el comportamiento de claramente puedo pasar el A sub R al operador puedo dejar el MS pero si le pongo el MS bueno en nuestro contexto eso era sin pesos piensen en aquello sin pesos el A sub R va a tener un comportamiento débil 1 a 1 con constante que decae como K a la a la menos R sobre 8 ¿sí? y es sharp esa desigualdad digamos no se puede poner K sobre 3 K sobre 3 sí K sobre 3 obviamente que sí perdón cualquier cosa más grande se puede poner pero K sobre 3 no se puede poner el 12 es clave como aquí el S es clave digamos hay un comportamiento del débil cuando el radio es muy grande de los promedios que el débil 1 a 1 tiene un decaimiento en el error esa es la clave para que estas estructuras puedan tener el tipo débil para que puedan tener variantes pesadas y así sucesivamente bueno digamos espero que se haya entendido un poco la idea que quería transmitir ahí está la clave cuando yo miré ese paper por primera vez en el caso discreto de Naori Tao era evidente que el hecho de que saliera K a la R si uno hace una cuentita enseguida sabe que puede poner K a la R allí en lugar de K a la R sobre 2 y Naori Tao explican que es sharp esa desigualdad y uno dice bueno ¿qué pasa si puedo buscar la R no puedo obtener nada ¿cómo se prueba qué es combinatoria para probar eso? bueno nosotros necesitamos geometría y la geometría y la combinatoria bueno si la heurística de que los tri y los hiperbólicos son esencialmente lo mismo en un mundo más amplio bueno tendrá que haber algo de geometría que nos dé lo que nos da la combinatoria y lo tenemos ¿sí? lo tenemos sí eso esa un poco la magia existe eso digamos y resulta que si yo tengo dos bolas hiperbólicas de dos radios piensen radios da igual a cuando uno puede radios números naturales grandes R y S que están ahí son cosas mayor o igual que 10 quieren o lo que sea resulta que vale esta propiedad y esta propiedad de alguna manera el negativo este entre las distancias a medida que se se separan los centros me da un decaimiento que es la clave ¿de acuerdo? que es el haber perdido R sobre 2 allá bueno esto esto es clave y esto daría esta esta desigualdad daría si hacemos todos los pasos digamos que que tenemos que hacer podríamos probarlo de Stromberg en el caso específico de los hiperbólicos o cuando tengamos que el espacio tenga esta propiedad es un poquito más general pero ¿qué pasa? resulta que esencialmente tiene esta propiedad y como ciertas caracterizaciones de que son alfa hiperbólicos déjenme decir que nosotros después que probamos eso escribimos el trabajo nos dimos cuenta que tenemos que probar eso lo probamos lo probamos a mano digamos después vimos un trabajo de esta gente que tiene un resultado geométrico en espacios métricos que dice que la intersección de dos bolas bajo ciertas circunstancias tiene una bola esa intersección esencialmente es como una bola de cierto radio que el radio es este que está aquí más menos un éxito y entonces en el caso hiperbólico donde uno sabe cómo es la medida del resultado de esta gente se puede deducir así que en realidad ese resultado de alguna manera ya es de esta gente nosotros lo probamos a mano porque no conocíamos ese trabajo pero bueno ¿qué nos permite esto? esto y trabajando nos permite probar esto y de alguna manera esa es la clave ¿por qué razón? voy a poner esta fórmula larga solo para explicar sí estoy bien solo para explicar otra problemática que va a aparecer en el caso continuo esa desigualdad que les dije al principio la primera línea va a implicar esta desigualdad que es justamente olvídense que acá dice a 1 piensen que acá dice f y piensen que acá dice aquí dice f también ¿qué pasa? cuando dice f solamente no vale pero digamos eso no va a ser un problema ya lo vamos a arreglar pero lo que la desigualdad que decíamos antes nos implica nos implica que yo tengo tenemos aquí un decaimiento va a depender de una suma en R pero aquí aparece este E a la R con esto que obviamente esto es algo chiquitito que con R va a ir a cero muy rápido y aquí está el 1 sobre 2 a la S' nuevamente aparece el S' si el S' fuera infinito porque el S1 no estaría este decaimiento y estaríamos al horno aquí lo puedo decir en España cuando le digo eso a los estudiantes me quedan mirando pero aquí la mayoría me entiende bueno entonces aquí está otra vez la clave del S la clave de que no es casual que aparezca este S y aparece otra problemática que es aparecen estos promedios mezclados digamos el A1 aquí y aquí el A2 bueno aparecen esos promedios mezclados porque de alguna manera ahí está traduciéndose lo discreto a lo continuo ¿entienden? cuando uno tiene ¿cuál es la ventaja del discreto? mírenlo así yo tomen tengo en un vértice del TRI uno tiene densidad 1 ¿de acuerdo? entonces siempre que haya un punto que yo tenga un punto cualquiera un promedio va a ser más grande que uno sobre la medida del radio ¿de acuerdo? entonces eso eso determina eso no es cierto en general en el espacio hiperbólico ¿de acuerdo? yo podría estar muy lejos de la densidad o la densidad sea muy chiquita la función pero ¿qué pasa si yo primero promedio promedio en uno entonces donde encuentra un poco de densidad ya le di algo de densidad al promedio entonces claro eso puede traer aparejado problemáticas cuando termino ¿por qué? y sí porque me va a traer ahora voy a mostrar no se asuste una transparencia larga que no cambié pero vamos a mirar el final nada más vamos a mirar el final vamos a mirar el final cuando no se asuste el final el final cuando yo terminé de probar el tipo débil uno uno de la maximal lejana la far esa resulta que no me aparece no me aparece la f acá me aparece f2 f2 es el promedio con r igual a 2 de la f bueno y eso podría ser como me está diciendo es como podría ser como la maximal entonces me está diciendo y sí obvio es chevichev pasar a que dejar la maximal en la función bueno pero no no necesariamente es como la maximal si es fijo un promedio es un operador autocunto el a2 entonces no voy a poder poner otra cosa que no sea el f2 aquí con este argumento porque yo necesito engordar el promedio para pasar del distrito apuntivo bueno f2 pero bueno pero sí que es autoadjunto entonces al a2 se lo puedo pasar al peso ¿sí? se lo puedo pasar al peso bueno entonces tenés una iteración de maximales no me importa sms ¿sí? bueno lo único que hice fue pasar f2 es a2 ¿sí? f2 es a2 de f bueno el a2 se lo pasé a esta otra función está aquí entonces ahora me quedó f me quedó a2 de m de s de w y yo quería ms de w bueno bueno no importa porque a2 de ms de w es menor o igual que una constante por ms de w ¿está bien? eso es lo que está aquí abajo y entonces aquí hay una sutileza menor pero una sutileza al fin que uno podría decir bueno ¿pero cómo probás que a2 de ms de w es menor o igual que ms de w ah bueno podés usar el tipo débil uno a uno del operador maximal eso es lo que probó Stromberg si nosotros queremos recuperar el resultado de Stromberg no vamos a usar el resultado de Stromberg bueno ¿qué pasa? hacemos todo el argumento y cuando llegamos aquí si no estaba w me da igual el a2 ¿entienden? porque el a2 del 1 sí que es 1 entonces no importa si el w si la densidad era 1 no pasa nada ya el argumento funciona entonces terminé el argumento con w igual a 1 y es autocontenido ¿de acuerdo? es una tontera pero bueno es real que podemos recuperar el argumento de Stromberg el resultado de Stromberg en el caso hiperbólico sin usarlo ¿de acuerdo? bueno bueno nada eso digamos insisto esto se puede probar usando el débil es un poquito mejor porque aquí aparece a 2 entonces el promedio fijo se podría hacer de otra manera pero bueno es muy técnico es decir era mejor usar algo estándar y el débil 1 a 1 implica ese hecho porque el S es mayor bien entonces esta digamos esta es la idea digamos esa es la idea esencialmente de la prueba del teorema S nosotros tenemos resultados para P mayor que 1 pero me parece que ya di demasiada información y bueno aquí podía contar los ejemplos para mostrar que no podemos M o M2 o M3 sino que necesitamos alta integrabilidad en el peso si no tenemos condición geométrica y en esto se puede decir a diferencia para los que sepan teoría de pesos las clases estas no tienen automejora natural hay que imponérsela y bueno y así uno puede mostrar que las clases a P son completamente lejanas a la caracterización hay condición la condición a P es súper fuerte podemos construir pesos que la maximal es acotada en LP para cualquier P y no cumple ninguna de las condiciones a P lo cual es sorprendente porque en general la condición a P es necesaria es necesaria cuando da igual que el promedio sea como la maximal en cualquiera de los puntos y eso no pasa cuando la medida de la bola es ¿de acuerdo? creo que hasta acá está ah mucho la pregunta Dario es una buena pregunta que también estuve trabajando un poco con Adam Novak de Polonia que me preguntó si podemos caracterizar los pesos para el cual la maximal en el espacio gaussiano vale esa cota de LP en LP bueno por ahora los avances no son muchos porque ¿qué pasa? el problema esencial hay algunos resultados parciales maximal local pero ¿qué pasa? el problema es que la ventaja que tenemos aquí todavía es la homogeneidad la medida de la bola es exponencial pero no depende del centro cosa que no pasa en la gaussiana ¿sí? hay bueno Jorge dice que tendríamos que poder transformar el problema de manera tal que eso pase por ahora no no hemos avanzado pero claramente en principio claro uno tiene el comportamiento exponencial de la medida pero también depende del punto entonces es todavía más delicado en algún sentido ese problema ¿qué pasa? sí claro yo digamos nosotros en el caso del hiperbólico vimos un trabajo de no me acuerdo una persona de Francia no me acuerdo el nombre y Lee que prueban que la dimensión el débil 1-1 vale como pasa de Euclidio en el espacio prevébólico de dimensión n como n por log de n pero en el caso nuestro digamos en esta prueba cuando vos le pones pesos la dimensión puede no hemos estado preocupados por eso porque nosotros hay momentos donde vos tendríamos que ser mucho más sutiles en un montón de plantas en algún momento porque cuando nosotros por ejemplo muchas veces estamos usando usamos coronas y estamos usando E a la n menos E a la n es una constante para nosotros hay que yo creo que se puede ser más sutil y podría uno tener una constante similar a que si no tuviera peso pero para eso hay que ser más sutiles no tengo una prueba escrita de eso pero sí claro que obviamente podría uno pero bueno en el hiperbólico 100 pesos lo que yo sé que se ha probado hasta ahora es que vale n por logaritmo de n es decir pero esa gente usa en la parte lejana alguna vez en la parte lejana usan el argumento de Strom eso no lo sé eso no lo sé la verdad que no lo sé allí no lo prueban que ya prueban que se puede obtener n lo que para las bolas creo que es como n eso lo probó Stromberg Stein las entradas siempre las entradas sí y la después bueno se sabe que explota el 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 hombre de al das cuando tenés la bola cuando tenés la norma infinito ahí explota en n se sabe eso creo que es el problema yo no he trabajado ese problema pero lo que sí bueno en general para un espacio bueno te puedo decir en un espacio métrico que va a la condición microdable que esa es la motivación del trabajo en agoritao la la localización del problema de la tipo débil 1 de la maximal como consecuencia si tenés un espacio alfo regular que tiene de dimensión n para decir que la bola se estima como r a la n entonces vale que la el tipo débil 1 1 vale con n por log n pero además ellos construyen para cada n un espacio de esa estructura que la maximal es exactamente como n lo que ahora bien si concretamente el espacio euclidio cómo se comporta la para las bolas euclidias es lo mejor creo que se conoce hasta ahora de lo de Stromberg y Stein que mejoran su resultado en general de n log n para cualquier norma en el euclidio cuando la norma l2 es como n más que eso no sé y también explota cuando en lugar de bolas considero la norma infinito eso es un trabajo no sé un anate no hace no sé cuánto ahora 5 años 10 años maldad pero no no tengo y ya explota efectivamente explota para eso pero no sé si explota para la euclidia eso creo que está abierto sí claro alguna otra pregunta si no le agradecemos por eso a Yelri gracias 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 Gracias.